Hoy os voy a contar la historia de Batman, ¿vale? Para los que no hayáis visto los cómics o las películas, os enteréis de todo con una sola canción. Entonces, antes, quiero saber qué tipo de público tengo. Me gustaría que levantarais la mano los que sois fans de Batman. Madre mía. Hay unos cuantos, ¿eh? Vale, difícil, ¿eh? Hay unos cuantos, vale. No, no, dejadla arriba, dejadla arriba, por favor. Dejadla arriba, por favor. Dejadla arriba a la mano. Vamos a cantar todos. Dejadla arriba y la mano también. Ahora quiero que dejéis la mano arriba solo los que, además de fan de Batman, sois fans de la trilogía de Nolan. ¿Siguen los mismos? ¡Se suma alguno! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, arriba! Por favor, por favor, subid, subid. Es maravilloso, hay más. Ahora quiero que dejéis la mano arriba solo los que, además, sois fans de la peli de Tim Burton. Suben uno, bajan otro, perdona. Vale, y ahora que la dejéis arriba solo los que sois fans de la trilogía de Nolan, de la peli de Tim Burton y de las nuevas. De Batman contra Superman, ¿vale? Ahí me quedan dos. Me queda aquel señor y aquel señor. Bueno, pues para vosotros tengo un premio porque en un show tú puedes hacer gracia o gustar de dos maneras. Teniendo gracia o comprando al público. Entonces, como esas dos personas se van a molestar mucho cuando oigan la canción, pues para ellos dos hay un libro maravilloso de Guía para Calvos. Eh, ¿qué? Que luego os firmaré y esto en Wallapop tres o cuatro euros sacáis. Oye, menos va a sacar el de los huevos, ¿vale? Luego, luego lo doy que me he quedado con vuestras caras. Vale. Oye, Acevedo, ¿le puedes dar un novio? ¿Eh? ¿Quién es tu novio? Está el guía para Calvos, estaba bien y bien. ¡Ah! ¡Ah, sí! Ahí le veo, ahí, ahí. Vale, acabas de romper, han dicho mi novio, acabas de romper un montón de corazones en el público. ¡Ah! Vale, vale. Vale, entonces, evidentemente como no sé cantar, tampoco sé componer. Y lo que hago es coger músicas que han hecho otros y las utilizo. La primera idea que se me ocurrió para contar Batman era una canción de mi infancia, de un grupo que se llama Enrique y Ana, que además les quiero mandar un saludo y pedirles disculpas porque son muy fans de Freaky Maripo FM. Nos oyen cada vez. Hoy no han podido venir porque tienen las agendas, ¿sabéis? Muy ocupadas. Enrique del Pozo y Ana, ¿vale? Ana, Ana. Y empecé a escribir una letra, una canción suya que se llama Charleston, que a lo mejor os suena a algunos, como a lo mejor os parece que se parece a Sofía, pero no, no, es Charleston. Y empecé a hacer algo así. Batman pone la voz rota, que si no se nota quién es de verdad. Y aunque es el héroe de Gotham, Batman no es el prota de Suicide Squad. ¿Vale? Bueno, escucha el esfuerzo, un aplauso o algo, ¿no? No, 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 si yo sé, a ver. Hacenlo vosotros, te jode. Si yo soy el primero que sé lo que hay. No me... ¿Qué ha dicho? Fascista. Fascista, mami. Fascista. Yo ya... Fascista. No sé, no yo ya. ¿Esto qué es? Gracias, ¿eh? Gracias al de fascista. Idealista. Idealista, punto, no. Vale, perfecto. Como no me gustó demasiado como quedaba, no la terminé y empecé a hacer otra, me fui a lo fácil. Dije, hay una canción que el estribillo ya lo tengo hecho, porque es Starman, de David Bowie. Digo, Starman, Batman, muy mal se tiene que dar para que no me salga bien. ¿Sabéis? David Bowie, ¿sabéis que es el tío este que tenía un ojo de cada color? Uno verde, uno gris, uno negro. ¿Sabéis? Pues, pues, desde aquí, desde aquí creo que vas a David Bowie. Nos escucha, ¿eh? Nos escucha desde el cielo. Tampoco me acabo de gustar, pero empecé algo así. Yo soy Batman, no soy Superman, yo no tengo poder, es solo un poder notarial. Yo soy Batman, no puedo volar, pero tengo dinero y un avión puedo comprar. Vale. ¡Bravo! 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 Nada, 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 si lo peor todavía está por venir. Ese Na y no na me dio una pista de que por ahí no podía seguir y entonces dije, mira, mira lo fácil, voy a buscar una canción que musicalmente no me implique demasiado, que el ritmo sea un poco monótono y no me implique tampoco demasiado y que el tono de voz pues me venga a vivir bien, ¿vale? Mediterráneo de Serrat. Bueno, oye, ¿qué es la vida sin riesgo? Quiero pedir disculpas a John Manuel Serrat que nos oye todos los viernes que estará oyendo el podcast. No ha podido venir por sus movidas, pero... Y quiero pedir también, perdón, a Charlie Brooklyn que está ahí, que es muy fan de Serrat y que luego seguramente me intente matar. Vamos allá. Necesitaré vuestra ayuda en algunos momentos para que no se note que canto mal. Vais a ver claramente dónde es. No, 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 no. Quizás porque en mi niñez mataron a mis parientes. Me hice rico de repente y me gasté un dinero al enmontarme un arsenal voy armado hasta los dientes. Y salgo a luchar de noche disfrazado de fantoche yo. Me gusta poner un bat delante de cada cosa. Mi bat cueva es muy hermosa, mi bat móvil es genial y tengo una bat señal, bat pistola y bat esposa. Y si hace frío me encanta ponerme mi bat amante. También tengo un ayudante que a mí me gusta bastante, más que ayudante es amigo. Robin es un hombre en clave y lo que la gente no sabe es que a veces duerme conmigo en mi mansión. Porque yo soy Batman, soy millonario, soy Batman, soy millonario, soy Batman, soy millonario. Y mis enemigos son todos gente muy rara. Uno que tiene dos caras, un piguino fondón, un espantapájaros y una mujer gato en mallas. Y el peor de todos es el Joker, que es una carta de Poker Eye. Y aquí está cuando molestáis todos. De mí han hecho ya un montón de pelis ninguna buena. Las primeras daban pena, tiraban por el humor, la de Tim Barton mejora, aunque sobra alguna escena. Hablo solo de la primera, las demás sobran enteras. Luego hizo tres Christopher Nolan, que todos dicen que molan, para mí son un pestiño. Y las nuevas ni las comento, son una mierda, lo siento, lo digo desde el cariño. Como esta canción, porque yo soy Batman, soy millonario. Soy Batman, soy millonario. Soy Batman, soy millonario. ¡Oh! ¡Oh, no, no! Otra, en serio. ¿Qué? No, no, no. No te dejo jodes. No te dejo huevos. ¿Cómo que no? Oye, muchas gracias, tío, me ha encantado. Maravilla, fantasía. Ahora lo puedo usar a la entrada para que me... Sí, sí, lo he visto. Estás súper arriba. ¡Bien! ¡Bien! No te dejo. No te dejo huevos. No te dejo huevos. No te dejo huevos. Gracias.